Tenemos que hablar, como en el día de ayer, de sustracción parental. Les estoy hablando de un muchacho de apenas siete años. Ha desaparecido en Villanueva de La Serena, concretamente en Badajoz. Se le perdió la pista hace ya bastante tiempo, concretamente el viernes 29 de septiembre. La asociación SOS Desaparecidos alerta nuevamente de que la desaparición de Indy Market Hill corresponde a una sustracción parental. En cualquier caso, si alguien tiene cualquier tipo de información sobre este menor, puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en este número de teléfono que nosotros les estamos brindando. También disponen de un correo electrónico infososdesaparecidos.es. Este muchacho mide aproximadamente entre 1,20 y 1,40. La familia se refiere a él como un muchacho muy delgadito, no está claro. Ayer hablábamos de la desaparición de tres menores en las fiestas del Pilar de Zaragoza y parece ser que todo apunta a que efectivamente es una sustracción parental. Y en este caso, de igual manera, ¿por qué un niño de siete años desde el 29 de septiembre no puede naturalmente estar sobreviviendo? Hablar de desaparición y decir que es una sustracción parental, si resulta que un padre o una madre ha sido el que se ha apropiado del niño y se lo ha llevado, es un delito local, hay que buscarlos. No es un caso desaparecido a ver quién lo ha visto. Esta es una pregunta que yo, la verdad es que no me había formulado, pero es que tengo a la persona idónea por Skype, que es Javier Urra, para plantearle esa duda y muchas otras. Él es doctor en Psicología y Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros y además me comprometí ayer, dentro de un tiempo, cuando podamos, estar en nuestro estudio. Estamos teniendo, Javier, serios problemas de sonido. Voy a pedir, por favor, al equipo si puede hacer algo por mejorar este sonido que nos llegaba como si estuvieras en una gruta. De hace millones de años. A ver, ahora, querido. Vamos. A ver, ahora. Mucho mejor. Muchísimo mejor, gracias. Estoy, porque he venido a una reunión y estoy al lado del Museo de Estela, en Madrid. Y quizás sea como una gruta. Bueno, he salido ahora al centro. Hablabais de la sustracción parental, porque no es secuestro emocional. Es decir, cuando uno de los padres, padre o madre, se lleva a un hijo, no se puede hablar de secuestro, pero sí se puede hablar, cómo no, de sustracción. Que es cuando a un hijo le impiden estar con el padre o con la madre, con los abuelos y con el 50% de la familia. Teníamos que partir de un criterio esencial. Los padres no somos poseedores de los hijos. Es al revés. Son los niños los que tienen derecho a tener al padre, a la madre, a los abuelos, a los tíos, a los primos. El derecho es de los niños, no de los adultos. Nos planteábamos si se podía hablar de desaparición, porque tanto en el caso de ayer, donde esos desaparecidos, Javier, pues también piden la colaboración de los medios. Hablábamos de la desaparición, aunque en el caso de los niños desaparecidos en las fiestas del Pilar, todavía parece ser que se apunta también a que se los ha llevado el padre. Pero aquí hablaba de desaparición y parece ser que sí que hay una sustracción. ¿Semánticamente estoy los medios? ¿Estamos hablando correctamente? ¿Se puede hablar de desaparición de niños y de sustracción parental? Bueno, es una pregunta muy inteligente y de difícil respuesta. Yo creo que desaparecido es la persona que no sabemos dónde está. Acordémonos de Paco Lobatón. Sí. ¿Quién sabe dónde? Nos encontramos un señor que estaba en Venezuela, que tiene la vida. Yo estoy aquí, por favor, no me guste. Me he querido ir de mi entorno, de mi familia. Bueno, yo creo que desaparecido es esa persona que no sabemos dónde está, que nos genera una gran ansiedad y un angustio. A veces existe, como muy bien dices, la sustracción parental. A veces existe el adolescente de 15 años que decide irse a Calpe para estar con su pareja. Pero que sabemos, que está con los amigos, que manda un contacte. Yo creo que no decía que es un desaparecido. Y dicho eso, y conozco muy bien al presidente y al equipo que trabaja en Sol desaparecidos, quiero decir que hacen una magnífica labor y que colaboran o ayudan con las fuerzas de seguridad. Pero es verdad que a veces un niño desaparece porque alguien se lo lleva a otro país, inclusive a otra cultura, inclusive a otra religión. Y al niño, ya digo, se le arrancan sus raíces de cultura, de familia, de entorno. Pero no le llamamos sustracción parental porque el que se lo lleva es uno de los padres o de las madres. Pero es un daño terrible para la pareja o despareja, pero sobre todo es para el niño. Para el niño. Con ese mensaje nos quedamos. Y gracias por habernos dejado tan claro esa duda que teníamos y que yo sabía que nadie mejor que tú nos la iba a despejar. Javier Urra. ¡Gracias! ¡Gracias!